Piloto Cooper, Anderson ha muerto, pero podemos completar su misión si restablecemos contacto con la flota. La baliza interestelar de delante nos servirá. Esperemos que haya alguno de los nuestros escuchando. Solo hay una forma de averiguarlo. Hay que continuar la misión. Piloto, veo la baliza ahí enfrente. Los escáneres detectan funcionalidad mínima. Quizá necesite reparación. Precaución, detecto múltiples contactos. Enemigos confirmados. Los hostigadores parecen programados para atacar la sala de control. ¡Atención! Detecto trazas de productos químicos tóxicos en la niebla. Escaneando. La niebla del suelo es un subproducto tóxico de la red eléctrica de la baliza. Recomiendo embarcar cuando la presencia de hexafluoruro de tungsteno sea mayor a 1 ppm. Piloto, detecto fuerzas milicianas dentro de la sala de control de la baliza. Envían una señal de socorro. ¡Conectando! ¡Eh! ¡Oye tú, piloto! ¿Nos recibes? ¡Necesitamos que nos eches una mano aquí! ¡Aquí el capitán Cole del tercer cuerpo de granadero es miliciano! ¡Los hostigadores nos aniquilan! ¡Ayúdanos! Recomiendo eliminar a los hostigadores y después contactar directamente con los fusileros de la milicia. Opción táctica. Arrollarlos. Mi armazón de 40 toneladas puede eliminar enemigos pequeños. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esto ha mejorado nuestra valoración de eficacia de combate. BD-7274 a fuerzas milicianas. Eliminadas todas las amenazas. ¡Nos ha salvado el culo! ¡Esos hostigadores no dejaban de llegar! ¡No hubiéramos aguantado mucho más! ¡Abriremos las puertas! ¡Adelante! ¡El piloto y el capitán están en el montacargas! ¡Pacón, súbelos! ¡Vamos! Piloto, recomiendo desembarcar. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Alimentación apagada. Hemos perdido todo el control de la baliza. Necesitamos una de estas para poner en marcha el sistema, pero esta no funciona. Nombre. Electroherramienta. Función. Generar hasta 5 megajulios de energía. Vale, vale. Sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya lo intentamos. Los sensores indican que hay otra en la subestación, pero es prácticamente imposible bajar. Este lugar no se construyó para humanos. Entendido. Piloto Cooper, cuidado al moverte por la subestación del complejo. Debes recuperar la electroherramienta. La toma de Demeter supuso una gran victoria. Pero ¿por qué parece que no lo fue? Suerte. Espero que sobrevivas. Ya hemos perdido demasiados hombres allá abajo. Bueno, la flota de Demeter comprensía solo un tercio de la presencia de IMC en la placera. Buena suerte. Marvin Delta 7.3 Zulu. Preséntate en el sector Bravo 7. Es fantástico tener otra vez a un piloto. Después de todo, quizá podamos salir de esta. Se nos acaba la munición. Y no juntaron. Me gustaría poder decir que haya ayudado a un ser si esperamos que estuvieras que no. Este lugar lo controlan las maquillas. El último piloto de nuestra unidad se fue hace unas horas, pero no volvió. Piloto, me he conectado al monitor de tu casco para seguir tu progreso. Si necesitas ayuda, el canal está abierto. Vete, recuérdame qué estoy haciendo aquí. Tu misión es conseguir la electroherramienta. Con ella podremos reiniciar la alimentación de la baliza para reactivarla. Mis escáneres detectan su perfil energético dentro de la subestación. Entendido. Vete, ¿qué les pasa a estas paredes? Escaneando. Circuitos de alimentación expuestos. Evita cualquier contacto físico. Avanza con cuidado. Detectado personal humano. Desplegando seguridad automatizada. Dentro del pulmón. Satica. Ap perminta. Basicamente hay 면요. Sabin suicide. ¿Qué? Cuadro del pulmón. ¡Vamos! ¿Dónde estamos? Según el ordenador de la estación, esta es la red eléctrica de una baliza interestelar. Aquí abajo es un laberinto. ¿Hasta dónde llega? Según el escáner, la profundidad máxima es de 300 metros. ¡Vamos! 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 Proceso de refrigerado automático. Refrigerado de disipador en curso. T-10. Temperatura del disipador a 75%. ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Ahí está! ¡Es el piloto! ¡Lo va a conseguir! ¡Pensaba que no sobreviviría! ¡Hemos visto la casa! ¡Te cubrimos! Un trabajo impresionante, piloto. Te esperan en la sala de control. Parece que están mejorando el entrenamiento de los pilotos. Hay que acordarme para siempre. ¡Fantástico! Tiene la electroherramienta. El piloto ha vuelto y eso parece una electroherramienta. Por fin saldremos de este estercolero. ¡Buen trabajo, piloto Cooper! Encenderemos la alimentación para activar la variza. Me alegra verte de vuelta justo a tiempo. Recableamos el sistema. Ahora solo necesitamos energía. Piloto, repetidores de la cámara eléctrica desactivados. La electroherramienta los activará manualmente. Cooper, solo espero que esa electroherramienta funcione. Atención. Altos niveles de radiación delante. Dentro de la cámara, la protección del traje solo durará un tiempo limitado. Recomiendo moverse rápido. Yo me quedaría mucho tiempo ahí si no quieres acabar hecho carbonilla. Prepara la electroherramienta. Cuando abra la escotilla contará cada segundo. Abriendo escotilla dentro de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Alimentación al cien por cien. Recomiendo salir de la cámara inmediatamente. Cooper. Buen trabajo Cooper. Alimentación restaurada. Muy bien. Alimentación restaurada. Abridas las comportas. Pongamos esa baliza en marcha. Abriendo con puertas. Diagnóstico completado. Alimentación al cien por cien. Iniciado reinicio de apuntado de disco. Iniciado reseteado de módulo de apuntado de enlace. Al sesenta. Al setenta. Al ochenta. Noventa por ciento. Atención. Detectado fallo. Apagado de emergencia. ¡Avenia! ¿Y ahora qué pasa? Responder. No estoy seguro. Algún sistema antifayas. Capitán, el módulo de apuntado de enlace está desactivado. Mierda. Apuesto que IMC está en camino. Una suposición razonable. Macor, ¿podemos fuentear el módulo? No, señor. A menos que queramos enviar el mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que repararlo manualmente. Piloto. Te vamos a necesitar. Espero que estés listo para otro paseíto por el infierno, Cooper. Tendrás que reparar la baliza in situ y volver aquí lo antes posible. Transfiriendo control al piloto. Ten cuidado. Ya hemos partido muchos buenos soldados ahí fuera. Los escáneres muestran un piloto abatido. Recuerdo a este piloto. Un luchador excepcional que se distinguió en la operación Fractura. ¿Qué es Fractura? Fractura fue el nombre en clave de una gran operación de repostaje llevada a cabo por la milicia en el planeta Victor. Sufrimos muchas bajas, pero la flota sobrevivió. Joder. Mi escáner detecta un módulo de apuntado de enlace operativo 428 metros dirección noreste. Mi análisis indica que la única opción es un lanzamiento. Puedo lanzarte hasta el otro lado. Es una locura. Viento tres nudos. Rumbo 274. Alcance 95 metros. Masa del proyectil, 89 kilogramos. Confía en mí. Buen lanzamiento. Gracias, piloto. Que tengas suerte. Richter. Aquí Blisk. Ya, this is Richter. Ese jodido piloto intenta usar la baliza. Acaba con él. Cuento contigo. Aquí, Blisk. Corto. Seguridad. Aquí Richter. Todos a la baliza. Encontrad al Kleineman. Jets. Las mis ni hengen. Recibido. Zulu 1, kilo 1, proceder. Alfa 2, despliega soldados en tierra. Adelante. Se acercan transportes de IMC. Se acercan transportes de IMC. Estrella. 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 Espereza. Ya, la vida. Estrella. ¡Aquí está! 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 ¡Están atentos! ¡Piloto de vivo retroceder! ¡Desplegados tigadores! ¡Blanco de arriba! ¡Piloto! ¡Vaya abajo! ¡Lo hemos perdido! ¡Detectado! ¡Piloto TIG! ¡Preparaos! ¡Abre el fuego! ¡Piloto de vivo! ¡No veo! ¡No me puedo disparar! ¡No me ha desaparecido! ¿Alguien lo ve? ¡No me puedo disparar! ¡Vamos! ¡Estoy cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido otra vez, Cooper. Recomiendo asegurar el área antes de hacer las reparaciones. Combinador abandido. Atacando a infantería hostil. Buen destaque. ¡Vámonos, rápido! Atacando a infantería hostil. ¡Hay que cubrirse! ¡Tenemos un piloto enemigo! ¡Repito, tenemos un piloto enemigo! ¡Refuertos, refuertos! ¡124! Eliminadas todas las amenazas. Área asegurada. ¿Estás bien, piloto? Sí. Estoy en racha. No estoy detectando fuertes vientos. ¿Quieres que investigue estas rachas que has percibido? Muy divertido, BT. Muy divertido. Eso parece. Actualización de misión de protocolo 2. Reemplazar módulo. El conector del módulo está en lo alto de este disco. Se requiere lanzamiento combinado con escalada adicional. ¡No! 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 Blitzk, aquí es Lowe Adelante Kane y Ash han muerto Alguien está matando a tus mercenarios Y parece que han robado una de nuestras radios Sabía que no deberías haber contratado a esos inútiles Eh, piloto Aquí Kuben Blitzk Nos has estado escuchando, ¿verdad? Quieres ser un héroe Muy bien Vamos, adelante, ven a por mí Aunque si fuera tú, no intentaría tanto ser un héroe Y mirás más ¡Gracias! Hipótesis El disco se reorientará automáticamente una vez instalado el nuevo módulo ¡Vente! ¡Vente! ¡Detengo! Cooper, el disco vuelve a funcionar Regresa y enviaremos el mensaje a la flota Fantástico trabajo Richter, aquí Blitzk Ya, ya, voy hacia allí Aquí Richter, corto Aquí Richter Interceptad y destruid al piloto Después ejecutad al resto de las tropas milicianas Ejecutores Fuerzas milicianas Aislad la sala de control Detectad las amenazas Recibido, aislado Accediremos desde aquí Contreras Explación Explación Chups Explación Atención, detectada anomalía, posible titán enemigo. 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 Tenemos muchas opciones, BT. Permiso concedido. Es todo un halago viniendo de una máquina. Gracias a tus datos sobre el arca, localizamos su perfil de energía en una base de IMT. Aquí, en Tifón. No tenemos tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chata! ¡Vamos! ¡Vamos!